Unas 400 ovejas han recorrido en la mañana de este jueves diversas calles de Mérida dentro de los actos programados en las actividades de la capitalidad iberoamericana de la cultura gastronómica de la capital extremeña y que ha servido para homenajear a los pastores trasumantes extremeños y reivindicar esta práctica. Al paso del rebaño por el puente romano ha acudido el presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara, que ha puesto de relieve la labor que realizan los profesionales del sector ganadero que defienden la práctica de la trasumancia. El esfuerzo que se está haciendo desde este grupo de personas que defienden la trasumancia no solo como una parte de la historia sino como una parte de la solución de los problemas, pues de luego yo estoy absolutamente convencido que todo lo que tiene que ver con el ecosistema de la dehesa y la lucha contra el cambio climático va a formar parte de las políticas públicas sin duda alguna. Los pastores que acuden con sus rebaños a este recorrido reivindican con su presencia la permanencia del histórico desplazamiento para que no se pierda la tradición.